¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy el Almáfor y bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Hoy estamos en Bahía del Carmen y estaré mostrando el final de los que vieron en el directo de CC Latino del centro comercial que estuve construyendo. Acá vamos a ver la construcción total. Así que si les está gustando lo que estoy haciendo en el canal no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y un like que es gratuito. Y en el caso de que quieran aportar un poco más también tenemos la opción de ser miembros del canal. Así que empecemos con esto. Para los que no vieron el directo de CC Latino, en este sector que tengo acá estuve construyendo un centro comercial modular, el cual era como un reto que estábamos haciendo junto a Alex Valdés. Los dos estaríamos usando los mismos assets y estaba muy interesante porque así podíamos ver qué ideas tiene cada uno utilizando las mismas herramientas. Así que en este cuadrado que tengo en este sector es donde tenía planificado hacer el centro comercial. Acá les estaría mostrando, esto van a ser todos los assets que voy a estar utilizando. Esto es un centro comercial que creo que no recuerdo bien, pero me parecería que es de King Lennon, que fue el creador de este asset, de esta colección de assets y tiene esta particularidad que lo podemos ir ajustando a lo que uno realmente quiere. Así que bueno, para este reto solamente teníamos una hora, una hora y veinte minutos más o menos. Pero bueno, debido a lo grande que ha sido, que fue el proyecto, realmente no dio el tiempo suficiente para poder hacerlo, pero estuvo bastante adelantado. Así que bueno, la idea principal que se me fue como que ocurriendo en el momento, porque realmente tampoco es que fue algo muy planificado, fue más que todo, dijimos bueno, vamos para hacer en el programa un centro comercial modular, acá hay varios tipos de assets, veamos lo que sale. Y considero que queda bien el sentido de que a veces lo improvisado sale bien. Me estuvo gustando el diseño que fui adoptando, porque lo que se me ocurrió fue esto, las entradas convertirlas en procedurals y como que reducirle este sector. Ahora, si no estuviste en el directo te preguntarás, pero ¿por qué hiciste esto? Bueno, realmente la idea, lo que se me fue ocurriendo a medida que iba haciendo el directo, era que este centro comercial, vieron que tienen todas las tiendas hacia el lado de afuera. Bueno, lo que se me ocurrió es que en el centro tenga así como galerías, colocar un techo avidriado y vieron que también hay como unas tiendas que son como chicas, que son para utilizarlas justamente en centros comerciales, en paredes o cosas así, se me ocurrió usar esas tiendas para decorar toda esta parte interna del centro comercial y adentro puede hacer hacer una placita, hacer algo interno, colocar caminos y no sé, me pareció que podría, podría ser una buena idea, nunca había hecho un centro comercial de esta forma, así como al aire libre, aunque claro, en Konoma sí tengo, tengo dos centros comerciales grandes. Tiene la particularidad que uno es como este que es con las tiendas hacia afuera y adentro es todo cerrado y tengo otro que también son, son unos assets de King Lennon que se llaman River Park. De todas maneras, todos estos assets que estoy utilizando en la descripción del vídeo está la colección de todo lo que yo uso en todas mis partidas, así que pueden pasarse por allí, creo que están en la sección de comercial y pueden conseguirlos en caso de que los quieran utilizar. Entonces lo que les comentaba era eso, que sí tengo en Bahía del Carmen una que son hacia adentro pero adentro quedan los estacionamientos, en este caso no. Esto fue algo que se me fue ocurriendo también en el directo, que vieron que esas paredes como que no quedaban del todo como uniformes, entonces se me ocurrió utilizar estos Walls para unificar bien todo lo que sería la parte central, la parte interna del centro comercial, así se podía ver un poco más homogéneo y le daba como que un toque característico. Fue una idea que considero que estuvo bastante buena en el sentido de eso, de que podía unificar y que toda la parte interna se viera como que es lo mismo. Eso le da un poco más de identidad al centro comercial porque hace pensar de que todo es una sola estructura y esa era la idea. Más que todo porque una vez que colocó todas estas paredes para ya tener todo como que fuera de un mismo nivel, allí es que comenzaría a colocar todas esas tienditas que les había comentado, como para ir rellenándolas adentro. Otra cosa también es esto, el techo, que vieron que el techo estaba como que también no se veía un muy unificado que digamos, así que utilizando estos bloques como prefab que vienen en, eso también los tengo en como props, claro los convertí en procedural para poder estirarlos y vieron que le da una particularidad porque podemos hacer como que el techo quede más homogéneo, como que si realmente fuera un solo techo y vieron que tengo esos pedazos que son como unos huecos, más que todo lo estoy utilizando para eso, para tapar todos esos imperfectos que no quería dejar. También por eso fue que hice esa combinación de las paredes con los techos. Acá algo que se me ocurrió es como hacer un centro de despachos que acá es donde llegarían todos los camiones y acá hice esto es porque utilizo el mod nuevo que, uy creo que se me olvidó el nombre de cómo era el mod, pero es un mod que salió que es el mismo creador de intersection marking tool y el no control reviewable que te permite cambiar la orientación de dónde puedan llegar los camiones y todas esas cosas, entonces está bastante bueno para este tipo de centros comerciales porque puedo hacer eso, cambiar de que los camiones no estén entrando por las entradas de cada uno de los locales sino que todos vayan a la parte de atrás y esto era lo que les había comentado, haciendo todos estos procedural voy a ir llenando toda la zona interna del centro comercial y como ven es como que esto fuera parte del centro comercial interno. Esta es la idea que tuve para darle como que un toque característico a este nuevo centro comercial que estaremos inaugurando acá en Bahía del Carmen. Me pareció bastante correcto todo esto, me gustó que prácticamente como que tenía la cantidad suficiente de locales para poder rellenar todos esos espacios, que es lo que lo que estaba buscando. No sé, díganme en los comentarios qué les está pareciendo o cómo fue quedando esto. Claro, si no estuvieron en el directo, esta ya es como una parte resumida, pero luego podrán ver una parte que no estuvo en el directo que justamente por falta de tiempo no pudimos llegar a completarlo. Pero me gustó, me gustó la idea que realmente enfoque esto, de que sea como que un centro comercial al aire libre. Este Starbucks que me gustó mucho es de Marco Knock, creo que se llama él. Me parece que quedó buenísimo para colocarlo allí central. Y es importante esto que estoy colocando acá, hay que colocar caminos porque necesitamos que los sim pasen por dentro del centro comercial. Entonces hago esto de hacer los caminos y también de colocarlos hacia adentro de los locales para de esta forma permitir que haya ese flujo que es lo que realmente quiero. Importante, una vez hecho esto, bueno ahí vemos que ya hay personas que están comenzando a entrar por el centro comercial y como ven ya al colocar los decals es como que otro, otro cantar. Se ve muchísimo mejor. Acá sí estoy completando estas partes de los techos que no los había terminado. Dejé un pedacito de un techo medio sobresalido allí, más que todo porque como les dije esa es una parte de cargas, entonces no sé, quise como que darle esa pequeña, esa pequeña diferencial. Acá bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales. Esto me encantó, esto lo hizo Checo MX, muy bueno. Así que les recomiendo en caso de que quieran algún asset o algo, escríbanle. Esta es parte de la idea que es utilizar este prop que son de cristales y hacer un borde, como bordear esta zona. Esto me pareció buenísimo. Fue una idea que se me ocurrió de repente. No lo voy a hacer esa parte nada más allí. Ahora les termino de hacer todo el resto. Más que todo porque todavía esta parte estaba todavía en el directo y como ya se nos estaba acabando el tiempo, dije bueno, por lo menos voy a colocar un primer estacionamiento como para que los que estuviesen en el directo tuviesen la idea de qué es lo que tenía pensado. Y bueno, seguimos entonces con esta parte que fui poco a poco. Es un poco tediosa porque tenemos que ir parte por parte colocándolo y tiene que ser procedural. Primero porque como vieron inicialmente estos vidrios son como gigantes, entonces no me funcionaba así. Vamos a comenzar a colocar los planters para darle un pequeño pequeño decorado en la parte interna. Vieron que coloque acá esta fuente. Acá sí estaba como pensando, vamos a hacer así como una especie como de bordear la fuente pero con un diseño distinto, más o menos así. En esta forma me pareció bastante bien. Esto lo centramos un poco y ir colocando todos estos como planters. No pueden faltar los banquitos. Coloque estos banquitos acá en cada una de estas partes como para que haya bastante movimiento. Y acá también. Acá sí decidí colocarlos como doble. Así uno detrás del otro. Me parece que quedarían bastante bien. Ya en eso completar todas estas partes con sus banquitos y colocar lo que son las matitas. Acá esta sí la puse un poquito más grande porque como ven no tenemos vidrios pero las demás sí las coloque más chicas. Más que todo porque como saben arriba está en la parte de los vidrios entonces era como que preferible dejarlas un poquito más así. Me gustó bastante cómo fue quedando el centro comercial por dentro. Me encantó eso de los vidrios. Le dio como un toque. Acá bueno, no podían faltar las banquitas para que la gente se sienta acá en el Starbucks. Y esto fue como para complementarle un poquito por lo menos en esto central que tuvieron así como estas matitas para que no se viera así como que todo verde ahí. No sé, como que muy muy sequito. Esto le da como que un toque adicional. Me gustó bastante. Bueno, acá sí decidí como que bajarle un poquito el tono al centro comercial porque lo veía como que muy beige. Así que le bajé solamente un poquito el tono. Ya todas estas partes que están viendo desde que comencé a colocar los planter y todo eso, eso sí es algo que ya grabé una vez que finalizó el directo. Más que todo porque ya está esto sería como la sección final. Ya tengo el centro comercial completamente listo. Ahora lo que viene es decorar los alrededores, ir terminando de hacer el Grand Parking porque bueno, vamos a ver qué tanta afluencia de personas vamos a tener acá en el centro comercial. Y bueno, como saben, yo soy como por temporadas. Ahora soy fan de estos parking lots. Estos son los Big Parking Lots. Me gustan mucho porque son así de tipo modulares. Le podemos colocar ese planter central o si en caso no le queremos colocar el planter, podemos dejarlo como están esos. Y lo que me gusta es que es como más limpio en el sentido de cómo vamos armando el parking porque tiene todas esas carreteras, esos pases para que los autos circulen, que se ven bastante limpios, con bordes curvos. Es un poco distinto como los otros parking que también uno coloca las carreteras y colocas el tipo de calle encima y los parking. Pero bueno, son como cuestiones de gusto. Estos están bonitos en ese sentido porque puedes hacer esos decorados. Los otros también, los otros parking lots son bastante buenos porque la parte del estacionamiento es bastante detallado. Pero lo que no me gusta a veces es ese corte que da cuando das el parking hacia la carretera. No sé, no me gusta mucho. Y más que todo cuando queremos hacer cosas grandes de diseño, como un parking así gigante. No sé, no me gusta mucho. Estos sí me encantan estos planter porque yo los voy ajustando y les voy dando como que el molde acorde a lo que quiero colocar como tipo islitas y de verdad que queda buenísimo. Es algo que me gusta mucho, por lo menos detallar en los parkings. Bueno, como ven va quedando bastante bien. Me parece que sí le dio un toque muy bueno al sitio comercial colocar este tipo de parking. Siempre me han gustado mucho los parking al aire libre a pesar de que ocupan mucho espacio, pero están bastante buenos. Luego se me fue como ocurriendo hacer esto, este tipo de colocar estos planter por esta zona. Más que todo porque entonces quiero rellenarlos así con pavimento, no con pavimento, no con concreto, perdón. Y por eso entonces decidí colocarle estos planter así para luego rellenarlos con árboles. Eso así le va dando como para hacer un bordeo de todo el centro comercial. Entonces va quedando de esta manera. Voy rellenando toda esta parte y claro, acá en esta parte que está por acá abajo también se me ocurrió terminarla así como de rellenar, pero hacer como estos cruces acá. Y pretendo utilizar un tipo de árbol en la parte externa y otro tipo de árbol en la parte interna. Así que bueno, me parece que va agarrando bastante forma. Definitivamente colocar los parkings es algo que queda muy bonito en este tipo de centro comercial. Esto sí hay que ir como medio ajustándolo hasta que tengamos ya la parte. No había puesto parking de este lado. Tampoco decidí colocar un parking gigante. Solamente colocar este chico. Más que todo es porque pretendo colocar de este lado un parque. Entonces por eso igual decidí como que colocar un pequeño parking de este lado y más que todo porque vieron que está una entrada también principal. Entonces no es como para que no tengan que dar toda esa vuelta completa para entrar por acá o para que haya flujo, haya movimiento en esta zona. Así que eso sí. Más que todo porque como vamos a tener este pequeño parquecito que estoy colocando de este lado me parece que va quedando bien. Acá sí decidí más o menos bordear toda esta zona con este tipo de de calle, de pedestrian, que sería bueno el pedestrian característico de este tipo de parque. Y así también le da como que otro tono a esta zona. Acá sí le vamos a colocar un poquito de caminos un poco irregulares y así como entrecruzados. Acá seguido más o menos el mismo patrón también. Y como ven va quedando bastante bien. Vamos a colocar su parquecito acá. Vamos a colocar algunos añadidos también para que este parque tenga como que un poco de vida. Acá sí lo que bueno después me di cuenta es que debí ajustar un poquito lo que sería la estación del metro, pero eso luego lo colocó mejor colocándole ya con su techo y que quede un poquito como más prolijo. Pero bueno, la idea central era que tuviese el centro comercial, este parque, que le dé un poco más de vida. Acá ya lo que quedan son los detalles finales, que son estos de colocar lo que serían los arbolitos, estos árboles que les dije que iban a ser como que un poco adicionales. Así que bueno chicos, espero de verdad que les esté gustando cómo quedó este centro comercial. Y bueno, déjenme sus comentarios, díganme qué otras ideas les gustaría ver acá en Bahía del Carmen. Así que creo que ya por acá vamos finalizando el vídeo. De verdad espero sus comentarios, espero su like si les ha gustado y recuerden suscribirse. Ya sin más nada que decirles, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chao, chao. Chau.